No, 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 no No, 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 no Puedo ver como es vivir de gira Hola youtube, estoy hablando abajito Porque está todo durmiendo Nos levantamos súper, súper, súper temprano Y ustedes estarán pensando Bueno, Micaela, te lo quedaste temprano Pero ¿podés dormir? No No, 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 no Dormir en estos asientos No suena Estos tres asientos que están atrás Son los peores Más incómodos Estos dos que están adelante Son los más cómodos Siempre nos peleamos por Por a ver quién viaja Menos Lucas A Lucas le chupa todo un huevo Hemos llegado a Coronel Suárez Hasta Ale Hola Miren que sexy Con ese gorrito Estamos comiendo sorrentino Todos nos pedimos sorrentino Aunque no lo crean Esto que están viendo acá Es sorrentino Acá Lucas le está explicando Quienes somos Dos mil años más tarde Ha pasado media hora ¿Para qué se puede usar Ale? Esto sirve para abanicarse Si hace calor Sirve para pared A ver la vulga Es que va a decir Julián Pero dáselo Dáselo Sol tiene angina Si estamos asustados Porque No contagio Le da bastante Mirá lo que es esto Papá La hacía terrible Estamos en un postre ¿Viste? Sí, sí, ahora Como pueden ver Soledano se está explotando Como siempre De encima No pone silla ¿Por qué me explotan a mí? Está sucio Está sucio Está sucio Yo no lo voy a filmar Tirala Una vergüenza Que no pongas silla Tírala Tírala Julián La tirada más pequeña de la vida Vamos a cambiarnos Estamos por tener El Meet & Greet Bueno, básicamente Esto es lo que pasa Cuando Detrás del Meet & Greet ¿Este cumple? ¿Cómo te llamás? Un cumple Sofía Bueno, hola YouTube Acabamos de terminar La primera función de la gira Soy inaugurada Y me re olvidé Llevar la cámara Para el escenario Pero nada La próxima la pido No, no, no No, no No, no No, no No, no Juli, son malísimos Boludo No, no, no No, no No, no No, no No, no Abrí, abrí, abrí 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 Trabajamos más que usted La primera función Y ya pasa eso Esta gira va a ser intensa Aunque no lo crean Recibimos ese tipo de comentarios Casi todo el tiempo Lo ideal es ignorar esos comentarios Pero nada En el momento como que me recalenté Fui una boluda y le contesté Pero por lo general lo ignoramos Y de hecho estuvo mal el comentario que le hice a la señora esta Porque la realidad es que yo no sé si nosotros realmente trabajamos más que ella Lo que sí sé y que estoy 100% segura Es que soy una persona mucho más feliz que esa señora Pero no sé si trabajo más que ella Así que estuvo como lorto mi comentario Estuvo como lorto haberle contestado Pero bueno, soy humana, me enojo y reacciono Así que... ¡Hola, YouTube! Me acabo de bañar ¡Qué lindo! ¡Es ducharse, por Dios! No hay nada más lindo y satisfactorio que bañarse cuando estás cansado y te sentís sucio Es hermoso ¿Cómo está Sol? ¿Cómo fue? No hay un pelo Bueno, soy como lo que es el primer día de gira ¿Eh? Yo me cancé ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Alguien la conoce? Esto es lo que pasa cuando te estás recagando de amor Nos comemos toda la panera O alguien se tomó toda la panera Miren, acá había una salsa Se desvaneció en 2 minutos ¡Mirá la panera! Esto era lo mejor de la fira, güero Ya volvimos de comer Son las... Ya les digo Es la 1 de la mañana Hasta ahora volvimos al hotel Y eso que la función fue súper temprano Porque si la función hubiera sido tipo 9 de la noche Hubiéramos volvido a las 3 de la mañana Ya lo van a ver en los siguientes días Ya me voy a dormir Así que nada, nos vemos mañana ¡Hola, Iru! Seguimos en el mismo hotel en el que empezamos ayer Estamos por partir a... ¿A dónde estamos por ir, Pablo? Estamos por partir a General Pico, La Pampa Son solamente 3 horas de viaje Todos acá esperando a Kevin Como siempre Como siempre ¿Vamos buscarlo? No, ni un peco ¡Wow! Bueno, ponemos a la nueva estación de servicio Para hacer pis, para estirar un poco las piernas y eso Al final son 5 horas, no son 3 Queda antes de hacer un servicio a ver si hay algo que no Pero bueno En general es la comida de estas estaciones Y en el canquita Ya llegué Ya me voy No, no encontré nada Estaba todo rancio Igualmente lo que pasa también con las estaciones de servicio Es que tengo algo personal Porque creo que yo nunca les conté Que cuando fue la Pro Weekend México El último día Comí cosas de una estación de servicio Y vomité todo Enfrente de todos los youtubers más grandes de Latinoamérica Paré la camioneta Me bajé En pleno DF Y empecé a vomitar A vomitar A vomitar Y me quedó como un tramo Así que por eso no como más en las estaciones de servicio Llegamos a General Pico Yo ahora voy a comer Porque no comí nada Los chicos ya comieron Sándwiches rancios De la estación de servicio Esperé como 20 minutos Pero valió la pena Miren lo que es este sándwich de milanesa Vengo a darles hambre nada más Voy a salir nuevamente afuera Esa fue yo Voy a salir nuevamente afuera Porque siento que Traté media cortiva a los chicos Bueno, bajé a hacerles una pregunta Una Bueno, la concha de su madre Recién Cuando me vieron salir Que se yo Que estaba comprando para comer ¿Les pareció que estuve Medio hurtiga O medio navidad? No, estaba dormida No, estaba dormida Estaba dormida Está rebuena Yo les explico A ustedes y a los que están viendo esto Si me vienen a la calle Y estoy tipo apagado O así medio hurtiga Es porque Uno, o estoy cansada Y quiero dormir O dos Estoy en mal humor Porque tengo hambre Y recién estaba en mal humor Porque tenía hambre Pero ahora estoy mejor Ah, quiero comer helado Me regalaron un heladito Esa puncetita es la de conectado La usaron en el show Y no sé por qué la estoy teniendo Pero me voy a sacármela Van a competir ustedes cuatro Para tenerla, ¿ok? ¿Quieren hacer un piedra, papel o tijera? Tengo uno ¡No! ¿Cómo te llamas? Abril Abril, ahora ustedes dos Piedra, papel o tijera ¿Cómo te llamas? Gustavio Gustavio ¿Gustavio? ¡Ah! Bueno, a ver La definitiva Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Ganaste vos? ¡Ganaste vos! Bueno, tu nombre es Junio, ¿no? Imagíname que me la llamo Porque no puedo hacer dos cosas A la vez Soy youtuber Junio Esta pulserita es para ti La tuve como 20 días puesta Literalmente estamos perdidos en el teatro Ahora vamos a bajar al subsuelo Y a ver qué onda Los van a matar Vamos a ir al subsuelo Para ver qué onda Ahí Al está llamando a Sol Para que nos venga a buscar Sol Estamos en el piso 4 Ahora estamos yendo al subsuelo Porque el planta baja está lleno de fans Pero mal ¿Y cuál es el... Ahí hay una fruta de santan... No, 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 no ¡Mira, mira! ¡La concha! ¿Qué hace? Sol está acá ¿Qué hacemos? Necesita por favor que nos dejen pasar Corremos Rápido, rápido, rápido ¿Qué están haciendo? La verdad, perdón, una foto ¡No, no, 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 no I don't fuck with you You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you which is my favorite giver We already Guardian to the theater Which is in the crew We are now finished with the theater This is the most difficult piece about the tour Mira Qué resuelto ¡Lá, mi, ¡sí! ¡Lá, mi, ¡sí! ¡Lá, mi, ¡sí! ¡Lá, mi, ¡sí! ¡Má, má, má! ¡Pobre la verana! ¡Lá, cánteles! ¡Hola! Terminamos el segundo día Estamos todos acá por comer Soledad, ¿cómo te fue el segundo día? ¿Cansada? Mira lo que es esta ensalada, papá Y me han salado Sí, sí, tiene, tiene Chicos, perdí la llave de mi habitación Los del hotel me van a matar No les pienso decir ¡Lá, mi, ¡sí! ¡Hola, mi, ¡sí! Estamos por viajar a Bahía Blanca Esta vez me tocó ir atrás en los asientos Chotos Pero son 5 horas, así que nada, vamos allá Estamos en el viaje y estoy aprovechando el viaje para editar lo que están viendo ustedes Estamos comiendo las argentinas, todas las mismas argentinas Estamos bajando de la camioneta Nos maltratan Esclavos, somos esclavos Vamos a comer en una estación de servicio No lo pude editar Chicos, prejuzgué la estación de servicio porque tenía una comida que estaba buenísima ¡Llegamos a Bahía Blanca! Tuvimos que venir directamente para el teatro porque no teníamos tiempo de ir al hotel A veces pasa eso, a veces pasa que viajamos un montón de tiempo Y tenemos que ir directamente al teatro Miran este catering Como podrán ver estoy ya firmando todo lo puedo hacer, todas las remeras que también ya las firmé Esto en la unión es un filmado de los pies Ay, perdón Está mostrando a la gente soledad Me falta por firmar esto Pero yo firmé todo esto, todo eso, todo lo que está allá Esto lo hago para que en los próximos días pueda editar tranquila Y no tenga que estar firmando todo el tiempo de lo de cada día Estuve como media hora pero mirá todo lo que firmé, papá Todo esto firmé Miren, mi laptop tiene todos estos stickers que me regalaron ustedes Terminé de firmar todo lo que tenía que firmar Y ahora me voy a poner a editar No hay que desperdiciar el tiempo Ay, la que nos explota Dale, dale, dale Me lo imagino allá a Pablo con alrededor de chicas Sí, estoy escuchando eso Sí, estoy escuchando eso Sí No, no fui yo No, no, no voy yo No, no sé ¡Suscríbete!